Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la cápsula financiera de análisis de lo ocurrido en noticias locales e internacionales la semana que recién terminó. Y bueno, pues en Estados Unidos tuvimos al director de la Fed, Powell, comentando que pues ellos tendrán ahora un objetivo de inflación promedio, lo que en otras palabras quiere decir que estarán permitiendo que la inflación se mantenga por encima del 2% por algún tiempo y eso también implícitamente refiere a que las tasas en Estados Unidos seguramente permanecerán por mucho más tiempo en terreno bajo. El mercado claramente pues identifica esto como una postura para seguir impulsando a la economía, el crecimiento de la economía americana y en general es una noticia positiva para activos de riesgo. También tuvimos finalmente, bueno, Donald Trump es oficial, que es el nominado para llevar al Partido Republicano a las elecciones, será el candidato presidencial y en ese sentido, bueno, pues las elecciones claramente ya están en la fase, digamos, preliminar, ya con todas las campañas armadas, con todos los rallies que claramente en estos momentos se llevan bajo algunas medidas de sana distancia, sobre todo por parte del Partido Demócrata, el Partido Republicano está tratando de hacer pues algunos rallies más del tipo tradicional en la medida de lo posible. También tuvimos el dato revisado de la caída de la economía americana en el segundo trimestre de este año, que bueno, no fue muy diferente al que ya había salido de forma preliminar, con un menos 31.7% de caída anualizada. Y finalmente también datos positivos de consumo en Estados Unidos para el mes de julio, que sube, aunque sí sube a un ritmo un poco menor al de meses anteriores. Y acá en México, pues lo más relevante probablemente fue el dato de la inflación de la primera quincena de agosto, que estuvo un poco arriba del consenso, nuevamente, que cerrando en 0.24%, y esto lleva la inflación últimos 12 meses a 3.99%, que pues es prácticamente el tope máximo con el que Banco de México se siente cómodo, y esto ha empezado a generar algunas dudas sobre la posibilidad de que Banco de México pueda seguir bajando tasas en su siguiente reunión. Habrá que ver cuál es el dato final de inflación del mes completo, dato que saldrá más hacia el 9 de septiembre. También tuvimos el gasto de hogares, que cobra fuerza en el mes de junio, favorecido pues obviamente por los temas de reapertura, también algo de la recuperación parcial que hemos visto en el empleo, y sobre todo también por el tema de remesas, que como lo habíamos comentado en ocasiones anteriores, sigue bastante fuerte. También tuvimos ventas minoristas, que subieron también por todos los temas de reaperturas, 7.8%. También tuvimos a Banco de México, pues reformulando su expectativa de caída de la economía para lo que va a ser el año completo. Dieron diferentes escenarios, pero en general esperan que la economía caiga aproximadamente 12% en el año. Inegi también publica el dato revisado de la caída del PIB del segundo trimestre, que también es ligeramente mejor a lo esperado, que estuvo este dato en menos 18.70%. Tuvimos datos también de exportaciones, que bueno, siguen cayendo y también Moody's hace una reevaluación de la expectativa de caída de la economía para el año completo y la sitúa en menos 10%. En noticias internacionales, bueno, pues en Europa siguen saliendo algunos datos del crecimiento del segundo trimestre del PIB. Obviamente en este caso fue Suiza y como se esperaba también con una caída importante del menos 8.2%. En Japón también noticia importante, el primer ministro Shinzo Abe, que ha sido un primer ministro que ha empujado mucho el tema de que tanto el Banco Central tenga tasas históricamente bajas, así como todos los impulsos que ha dado durante años a su economía, bueno, pues anuncia que va a dimitir. Se está tratando de poner un programa de sucesión, demite por temas de salud y bueno, el mercado está atento entonces a quién será el sucesor y cómo será este proceso de sucesión. En temas de la pandemia, bueno, pues ahí en la semana creo que lo más relevante fueron algunos casos de reinfección que se han presentado en Europa, en Hong Kong, donde deja un poco la duda de qué tan factible es que se produzcan anticuerpos una vez que la enfermedad se ha contraído. Ciertamente también parece que esto es una nueva cepa de este virus, entonces pues los mercados también obviamente atentos a tener más información de este potencial tema de reinfecciones y en temas de China, Estados Unidos, bueno, el tono se mejora un poco al haber tenido algunos compromisos de compras de soya por parte de China hacia Estados Unidos y entonces es una semana relativamente positiva para esta relación de estos dos países que sabemos que continuará con volatilidad. En cuanto a mercados, bueno, en general los mercados accionarios, sobre todo del mundo desarrollado con, siguen con rendimientos muy positivos, el S&P 500 vuelve a continuar con una ruptura de récords históricos ya en 3.500 puntos. Esto es una subida de 3.26% en la semana, muy impulsado por varios jugadores tecnológicos, pero también por algunas empresas de otros sectores como el sector bancario, sector energía y bueno, pues en general un índice que claramente ha tenido una recuperación muy importante. En el caso de México, acá la historia es un poco diferente. Aquí sí tuvimos otra vez una semana de toma de utilidades. De hecho, rompimos el piso de 38.000 puntos, que era pues un soporte que estábamos esperando que se pudiera mantener. Con esto vimos toma de utilidades en varios tipos de acciones, desde algunos aeropuertos, empresas también del sector comunicaciones. Con esto, el rendimiento acumulado del IPC vuelve a estar un poco más abajo, en menos 13.20% en lo corrido del año. En el caso de Europa, también una semana positiva con un rendimiento del 1.7%. Aquí también el dato del PIB alemán que resultó un poco arriba de lo esperado. Si bien acá también tenemos algunos temas de rebrotes, particularmente en España y en Italia, esto no ha sido pues impedimento para que las reaperturas continúen y que el mercado siga en un tono positivo. Y en el caso de Asia, pues también una semana positiva con China presentando también datos de PMI positivos, de expansión. Por ahí algunos países un poquito más del lado negativo, como el caso de Hong Kong o Taiwán, pero en general la región asiática liderada por este repunte de crecimiento que está presentando China, pues da también una semana positiva para el índice del MSCI Asia. Y en cuanto a divisas, bueno, pues el dólar sigue con esta tendencia de debilidad a nivel mundial, sobre todo después de que oímos estos comentarios de la Fed, donde seguirán estas tasas bajas por mucho más tiempo. Pues el dólar en general pierde fuerza prácticamente contra todas las monedas del mundo. En el caso del peso mexicano, pues de hecho rompemos ya ese piso que teníamos en 22 pesos. Llevábamos varios meses en un rango de 22 a 23 pesos por dólar. Ya la semana pasada se cierra en 21.86. Veremos qué tan factible es que continúe esta debilidad del dólar. Para algunos analistas, si se rompía el 21.90, da espacio a que esto pueda continuar más hacia niveles de 21.40. Entonces, bueno, estaremos obviamente muy, muy atentos a cómo se presenta esta debilidad del dólar. Ante el euro también debilidad. El euro vuelve a cotizarse en 1.19 euros por dólar. Nivel que había alcanzado hace un par de semanas, pero que no pudo sostener por mucho tiempo. Ya hoy otra vez lo toca. Y bueno, pues acá entonces también será cuestión de seguir evaluando si efectivamente estamos entrando en un periodo ya de más largo plazo de debilidad del dólar, que es lo que algunos analistas empiezan a poner en la mesa. En cuanto a mercado de deuda, tuvimos la subasta de CETES de 28 días, esta vez con un aumento de 7 puntos base, cerrando en 4.50. Teníamos varias semanas en las que cada subasta estaba saliendo más abajo en tasa. Esta es la primera de hace algunas semanas que sale arriba. Y esto de nuevo es por la duda que hay sobre la capacidad que tiene Banco de México para seguir bajando tasas ante una inflación más alta de lo esperado. Y en la parte más media y larga de la curva se presenta una situación similar, subidas entre 8 y 15 puntos base a lo largo de la curva, lo cual pues afecta de una forma negativa a los fondos de renta fija, sobre todo de mediano y largo plazo. Y esta semana, ¿qué vamos a tener? Bueno, pues tenemos bastante información. Particularmente vamos a tener en México dato de remesas, que esta pues siempre es interesante ver que siga con el nivel de intensidad que hemos visto rompiendo récords todavía hasta el último mes de entrada de remesas. También vamos a tener datos de PMI, tanto Market como el del IMEF, para ver si ya estamos empezando a repuntar en temas de crecimiento. Son importantes estos indicadores. Y venta de venta y producción de autos, también una industria pues claramente importante para el tema de recuperación nacional. Y en el caso de Estados Unidos, bueno, pues también vamos a tener datos de PMIs e ISMs, al igual que acá en México. Acá pues deberíamos continuar por ver datos de expansión arriba de 50, como ya los hemos visto hace un par de meses. Y finalmente lo más relevante viene hacia el jueves y viernes de esta semana, que como toda primera semana de mes, pues esos días son cuando se viene toda esta información de temas de empleo, lo cual será muy relevante pues para ir midiendo qué tanto la economía realmente se está fortaleciendo. Por el momento esto es la información que tenemos. No olviden estar revisando nuestras redes sociales y nos escuchamos por acá la siguiente semana. Hasta pronto.